Irina Baeva se sometió a una cirugía para aumentarse el busto y su novio Gabriel Soto no solo la cuidó en el hospital y la apoyó en todo momento, sino también pagó la cirugía. Dicen que del amor al odio solo hay un paso y este parece ser el caso de Cristian Suárez y Laura Bozzo, pues luego de su rompimiento, ella lo corrió sin darle un peso. Además, Cristian nos cuenta los tormentos que llegó a pasar con la peruana. Araceli Arámbula por fin logró llamar la atención de Luis Miguel, pues luego de poner en su altar de Día de Muertos las fotos de los papás del cantante Luis Rey y Marcela Basteri, este reaccionó y le llamó furioso para reclamarle. Tras el escándalo que ocasionó la fotografía de Mariana Ceoane en Topless, una amiga nos reveló que la foto se la tomaron sin que ella se diera cuenta y que la filtraron para quemarla. No olvides que es martes de TV Notas y ya estamos a la venta. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.